Y si volvemos a ser amigos, la nación australiana, después de años de confrontación promovida por Washington y sus aliados, da un giro inesperado, buscando establecer un puente diplomático y comercial con la potencia asiática, China. ¿Cómo fue el acercamiento del país oceánico hacia el gigante asiático? ¿Qué resultados tuvo el encuentro entre las delegaciones del más alto nivel? ¿Llegaron a un acuerdo de reapertura entre ambos países? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El ministro de Comercio de China, Wang Wentao, ha anunciado recientemente que se realizó una reunión esta semana con su homólogo australiano, Donald Farrell, y consideró que es un paso clave para restaurar lazos comerciales y económicos con China. El encuentro se realizó por videoconferencia y enlazó a los ministros chino y australiano, quienes buscan superar los roces durante su primera reunión en tres años y coincidieron en la necesidad de ampliar la comunicación con vistas a normalizar el intercambio mercantil. Por el lado chino, Wang invitó a su homólogo australiano a visitar Pekín para discutir cara a cara los asuntos pendientes de forma abierta y cálida, manifestando así su confianza en un contacto mucho más personal. De igual forma, el alto funcionario chino mostró su disposición para reiniciar el diálogo con Australia sobre asuntos de comercio mutuo y a ampliar la cooperación en áreas emergentes como el cambio climático y los sectores de las nuevas energías. También atribuyó gran importancia a las evaluaciones de seguridad que realiza la nación australiana a las inversiones de empresas chinas en el campo oceánico y espera que Canberra proporcione un entorno justo y abierto para las empresas provenientes de Pekín. En ese sentido, el ministro de Comercio Chino, Wang Wentao, expresó En este momento, las relaciones económicas y comerciales entre los países se enfrentan en un importante periodo de ventana. Y adicionalmente mencionó Esta reunión es un caso importante para impulsar de nuevo las relaciones económicas y comerciales entre China y Australia. De igual manera, el Ministerio de Comercio Chino emitió un comunicado en donde describió a China y Australia como socios importantes con una infraestructura económica altamente complementaria y que el diálogo entre ambos funcionarios fue profesional, pragmático y sincero. Adicionalmente, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, remarcó China está dispuesta a trabajar con Australia para iniciar y reanudar la comunicación en varios campos basándonos en los principios de respeto y beneficio mutuo, así explicó en su rueda de prensa. También la vocera china agregó Hay que traer las relaciones bilaterales de vuelta a la normalidad, asegurando buscar un terreno común mientras ponen de lado sus diferencias en pos de promover la reconstrucción de confianza de ambas naciones. Por su parte, el ministro australiano de Comercio y Turismo, Donald Farrell, llamó a China a levantar las restricciones sobre las exportaciones australianas de vino, carbón, carne de res, cebada y mariscos, aceptando que les produce pérdidas a las empresas locales por 14.000 millones de dólares al año. De la misma manera, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, catalogó el encuentro entre los ministros de Australia, Donald Farrell y China, Wang Buentau, luego de tres años distantes, como sumamente productivo. Asimismo, la reunión virtual tuvo lugar después de que el Ejecutivo chino flexibilizó las prohibiciones a las importaciones de carbón australiano. Tal medida llegó en un momento en que ambos países intentan mejorar su actual situación diplomática. Este acercamiento llega después de años de distanciamiento no solo en el ámbito político, sino también económico, así como prohibiciones comerciales por parte de China sobre una serie de exportaciones australianas, como la cebada, la langosta, el vino, entre otros. Es importante señalar que este contacto entre los dos ministros tuvo un acontecimiento previo con el contacto de la canciller australiana a finales del año pasado, Penny Wong, y las pláticas en persona entre el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro, Anthony Albanese. Cabe recordar que la relación bilateral comenzó a deteriorarse en 2018 a raíz de la decisión de Canberra de eliminar a las compañías chinas Huawei y ZTE de participar en la red de 5G del país oceánico, decisión fuertemente respaldada y promovida por la Casa Blanca. Tras el impas, siguieron otras controversias, como acusaciones de derechos humanos, movimientos militares en territorios cercanos a la soberanía de cada país, espionaje e incluso de ciberataques entre ambas naciones. Las diferencias se acentuaron en el intercambio de acusaciones, el cuestionamiento de cómo cada gobierno manejaba la crisis sanitaria, trabas comerciales y una alerta de viaje para los ciudadanos que planeaban visitar o estudiar en Australia y viceversa. A ello se le sumó restricciones a los vinos provenientes del país oceánico por media década y también un alza de tarifas sobre los cereales, que fueron exportados a precios inferiores a sus costos reales para su competencia internacional. Antes de ello, Australia revocó un acuerdo entre el Estado de Victoria y China para cooperar en el contexto de la iniciativa de la franja y la ruta, al considerarlo inconsistente con su política exterior y las relaciones internacionales. Posteriormente, en el 2021, Pekín canceló indefinidamente todo mecanismo de diálogo económico con Canberra lanzado el 2014, pues consideró que el gobierno australiano, con su conducta hostil, afectó todo lazo de cooperación. Cabe precisar que actualmente Australia forma parte del AUKUS, siendo este un pacto militar trilateral junto con Reino Unido y la potencia del norte, que consiste en compartir tecnología y reforzar las capacidades militares de forma conjunta frente a una amenaza exterior. Alianza que causó más de un problema cuando Australia realizó ejercicios militares con sus aliados a territorios exageradamente cercanos a mares con soberanía china, y lo convertiría en un punto importante a tratar para una verdadera reconciliación con el gigante asiático. Todo hace indicar que incluso los aliados de las potencias occidentales no pueden mantener las restricciones hacia la potencia asiática, pues la potencia del norte representa un motor vital para sus propias economías y bienestar de su población. China va transformando el mundo. Atrás quedaron los tiempos en que solo una potencia y sus satélites ejercían la hegemonía del mundo política y económicamente. Ahora, el coloso oriental alza la bandera de un mundo multipolar más equilibrado y más justo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande